Bueno, antes de nada me vais a tener que disculpar por este vídeo tan simplista, pero voy a responder a una pregunta que me ha hecho un alumno y quiero responderla de forma breve, pero bien concisa. La pregunta es, ¿sirvo para la carrera de matemáticas? ¿Puedo sacarme la carrera de matemáticas? La respuesta es, ni sí ni no, depende. Lo que tenemos que tener claro es que no es una carrera que sea para todo el mundo. Es decir, nosotros no podemos asegurar que todo el mundo valga para las matemáticas. De la misma manera que tampoco todo el mundo vale para ser, pues, electricista, fontanero o cualquier otra profesión, pues, que conlleve un cierto grado de especialización o un cierto sacrificio o esfuerzo. Obviamente es bastante más sencillo, con todo el respeto del mundo a los fontaneros, es más sencillo ser fontanero que ser matemático, pero simplemente por la carga de estudio y la carga de esfuerzo y sacrificio que lleva. No estoy diciendo que sea fontanero sea un trabajo sencillo, ni mucho menos ni que valga todo el mundo para ello, ¿vale? Así que vamos a quitarnos de tonterías. Simplemente es que es lo que creo que debe de reunir una persona para poder estudiar la carrera de matemáticas y creo que yo, con la experiencia que tengo como profe, puedo estar medianamente cualificado para responderla. Y es que tienes que tener varias cosas. La primera es una fortaleza mental sobrehumana. Has de estar dispuesto a sufrir y pasarlo mal. Es decir, no vayas a esperar que la relación entre esfuerzo, sacrificio y mucho estudio vaya a repercutir de forma directamente proporcional en tus aprobados y en tus éxitos académicos. Esto no funciona así. Tampoco es que sea inversamente proporcional. Es decir, cuanto menos estudies, no vas a aprobar más. Pero no hay esa relación tan directa como con otras carreras. Sin querer menospreciar, no voy a dar nombres de otros grados o otras carreras o otros estudios ni otras profesiones, pero quien haya estudiado la carrera de matemáticas me entiende a la perfección. Da igual cuántas horas le hayas echado, que cuando llegas a la hora de la verdad, cuando te enfrentas a un problema, nada ni nadie te va a garantizar que puedas saber y sepas utilizar todos aquellos conocimientos que has estado estudiando y aprendiendo y asimilando para poder resolverlo. No vas a saber hasta el momento en el que te vas a enfrentar. Y de hecho, lo que más ocurre es que, ostras, este es el examen que me han puesto hoy y este es el examen que han puesto mañana y es la misma asignatura, pero este no lo he sabido hacer. Pero si hubiese ido mañana al examen, este sí que lo hubiese sabido hacer y este sí que hubiese sacado incluso hasta un 10 y el otro pues podría haber sacado un 0. Esto es algo que se repite continuamente y yo como alumno de la carrera de matemáticas lo he vivido, lo he experimentado y lo he sufrido mucho. Y eso para mí es una de las características que ha de tener un alumno que vaya a estudiar la carrera de matemáticas, pero vamos, de lejos, de lejos. Si no tenemos esa fortaleza mental en la que entendemos que esta carrera va a acabar, entre muchas comillas, con nuestra autoestima, nos va a hacer sentir idiotas y nos va a hacer sentir muy tontos, pero también nos va a hacer sentir, nos va a hacer sentir poderosos, nos va a hacer sentir grandes, nos va a engordar mucho el ego cuando llegue, cuando llegue, perdón, ese punto en el que más hace que ame esta carrera por encima de cualquier cosa. Y es después de días, tardes, incluso, podría decir que semanas enteras, bueno, una o dos semanas enteras, intentando descifrar, intentando entender, intentando demostrar tanto algún teorema como poder encajar de manera perfecta las proposiciones, todos los lemas, incluso la manera que tenemos los matemáticos de definir. Y ver que en el momento en el que encajas la última pieza del rompecabezas, de repente, todo engancha y entonces estalla, y dices, ostras, y entonces entiendes de principio a fin todo lo que has estado estudiando cuando realmente, cuando habías empezado, simplemente estabas disponiendo como una especie de piezas, ahí pa, 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 tienes un montón de conceptos, un montón de definiciones, un montón de propiedades, un montón de cosas, incluso conceptos que no sabes cómo ir empalmando, no sabes cómo irlos uniendo, entonces, tienes que ir dándole tiempo. En el momento en el que das ese tiempo y eres, vamos a decir, paciente constante con ese estudio, en el momento en el que haces clack, llega para mí la magia, llega el momento más bonito que tenía yo a la hora de ponerme a estudiar y muchas veces casi casi la única motivación que tenía yo para poder seguir estudiando esta carrera, porque para las personas que somos normales, por ejemplo, como es mi caso, tirando a tontito, tener esos momentos de absoluta felicidad, pues, a mí hacía, hacía mucho, para mí era un momento bastante importante durante el día, pero, ¿qué pasa? que, y ese es uno de los otros puntos, no tienes que compararte, jamás, no te compares. Si tú ves que lo que has tardado tanto en estudiar, en aprender, en interiorizar, y has visto, ostras, a mí me ha costado casi dos semanas, ves que el de al lado lo ha entendido en dos días y lo sabe trabajar perfectamente, se le plantean cuestiones que tú literalmente no entiendes, coges, es la primera pregunta de la lista de ejercicios y no tengo ni puñe, ni entera idea de qué me está diciendo y ves que el de al lado pa, 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 pa y dices, ¿cómo coño he llegado de esa? Pero, a ver, ¿cómo puedo yo llegar a ese punto? ¿Cómo puedo yo saber eso? Te quedas como, te estalla la cabeza, literalmente te estalla. Dices, ¡joputa! ¿Cómo has hecho eso? O sea, no es cómo has hecho, es cómo has llegado a eso. ¿Cómo has sincronizado los cables? Eso... lastra bastante un poco y fastidia un poco bastante la autoestima de los estudiantes. Entonces, no te compares. Olvídate, no te compares. No te compares con tus compañeros, no te compares con nadie, que a veces es inevitable, pero no te compares. Directamente, tú tienes que ir a tu rollo y ser muy disciplinado y ser muy, muy, muy paciente. Que eso empalma con el tercer punto. ser completamente disciplinado, constante y tener, vamos, una disciplina de estudio, pero brutal, brutal. Mira, tienes que estar estudiando siete oposiciones a la vez. Da igual. Y tienes que ir compaginando, sobre todo, el estudio teórico, el estudio de, vamos a empaparnos con unas cuantas definiciones, vamos a suponer que estamos empezando, entonces definimos, definimos, yo que sé, propiedad arquimediana, densidad, las propiedades de valor absoluto, no sé, pum, 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 vale. Y todo eso, pues vale, lo vamos como cuadrando, lo entendemos, creemos que lo entendemos y la teoría la podemos tener preciosa en la cabeza, pero luego llega el momento de aplicarla. Y ves que en algunos puntos, algunos ejercicios o problemas que en los que dices tengo que aplicar aquí la propiedad arquimediana, a mí no se me hubiese ocurrido. Entonces hay que compaginarlo mucho con los problemas. Y no es hacer ejercicios por hacer ejercicios. Aquí dista mucho del instituto. No es hacer un ejercicio y repetirlo 50.000 veces y ala, ya, yupi, yupi. Cada ejercicio es diferente, cada problema es diferente y cada manera de resolver las cosas va a ser diferente en función de circunstancias, situaciones, condiciones iniciales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, tenemos que saber bien qué hacemos con ese contenido y con esa teoría que nosotros hemos asimilado. Como perfectamente podría ser en cualquier otra carrera, pero aquí se ve bastante más despuntado. Entonces, saber aplicar o intentar intentar engordar la lista de problemas a los que nosotros nos podemos enfrentar para ir como estructurando o encuadrando cómo puede ser utilizado algún concepto en según qué momentos o en según qué circunstancias, pues, es importante y eso se encuentra a medida que vas haciendo más y más problemas. Hay muchísimos libros de problemas, está internet que es enorme, pero cuando subimos de cursos ya cada vez internet se nos va quedando más cortos, bastante más corto, perdón. Así que os recomiendo sobre todo libros en inglés que tienen muchísimo más contenido, muchísimas más cosas, así que aprended inglés, no seáis como yo, porque yo tengo que recubrir a mis alumnos que saben inglés para que me traduzcan las cosas, así que bueno. Entonces, eso es un punto muy importante, muy, pero muy importante. Claro, yo en eso pues no quiero poner ejemplos porque he dicho que iba a ser breve, nueve minutos, diez. Entonces, claro, ¿qué punto seguiría ahora? Hemos visto que tienes que tener una psicología muy fuerte, saber que te van a pegar de palos por todos lados, no compararte, no te compares, ser muy disciplinado y estudiar mucho. ¿Qué he dicho? Que no sepas. porque ahora lo que voy a decir en el último momento va a simplemente reafirmar lo que acabo de soltar. Estás aquí, lo más seguro, porque buscas que alguien te vaya a convencer de que las mates es algo que puedes tú afrontar. Pues mira, si estás en este vídeo y has llegado a este punto, enhorabuena. tienes bastantes más probabilidades de éxito que mucha gente que se encuentra en esa situación, en tu situación y no ha hecho nada. Y para mí uno de los pilares fundamentales es que te gusten y que te gusten de verdad. No que te guste hacer mates del cole y hay que bonitas son las integrales, las derivadas y hacer numeritos. No, eso no son mates, no son mates. Eso pues está muy bien, está muy chachi, pero no son mates. Sí que son mates, pero bueno, ya me entendéis. Tienes que estar convencido de que realmente las llevas dentro y cuando tú quieres mucho algo, cuando tú lo llevas dentro, puede haber momentos de crisis, puede haber momentos en los que realmente dudas si estás seguro si eso es lo que quieres, si eso es lo que realmente te gusta. Entonces tienes que recordar y tienes que tener muy claro por qué estás aquí. Realmente te gustan y eso te lo tienes que preguntar. Realmente te gustan, te gustan de verdad y tener en mente todo el rato por qué te gustan las matemáticas de verdad. Entonces, eso va a ser el carburante continuo que te va a dar esas dosis de un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más y no tirarlo todo por la borda. Porque conozco poca gente, poca gente que no se haya podido sacar la carrera si realmente ha puesto de su parte y ha hecho todo lo que yo he estado diciendo. No conozco a nadie. Otra cosa es que haya gente. ¿Es una carrera para listos? Pues a ver, para tontos no, para tontos no es. Por mucho que yo la tenga. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, ¿es imposible? Desde luego que no. No es imposible. Pero tampoco te creas que todo el mundo se la puede sacar en cuatro años. Tienes que estar dispuesto a si tienes que pasarte seis, seis. Si tienes que pasar cinco, cinco. Si tienes que pasar ocho, ocho. Doce, doce. Quince, quince, veinte, ya no sé, ya me lo pensaría. Ya diría, a ver, escúchame qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Pero eso es lo que yo os traslado a vosotros. ¿Sirvo para la carrera de matemáticas? ¿Soy capaz de sacarme la carrera de matemáticas? ¿Valgo para la carrera de matemáticas? Pues aquí está mi respuesta. Ahora con mi respuesta, que ya os digo, yo os digo desde un primer momento que no os he respondido nada. Simplemente os he reafirmado lo que vosotros ya sabéis para que os deis cuenta de qué es lo que tenéis realmente que hacer. ¿Vale? Pero listo. Un besito para todos. Os quiero, os llevo en el cocoro y ala, a tope y estudiar mates. Estudiar mates. Se necesitan matemáticos, matemáticos de verdad, matemáticos que amen las matemáticas y que comuniquen al mundo las matemáticas de verdad y que se acabe ya este infierno. ¿Vale? Porque, porque vamos, o sea, cada cual profe de instituto dando mates y a mí me entran me entran ganas de morirme. Pero bueno, cómo maltratan lo que a mí me da la vida. Pero bueno, ahora sí. ¡Hala! ¡Hasta luego!